La Conagua, ponga atención, ha anunciado heladas y bancos de niebla en importantes estados del país, entre ellos Nuevo León. Temperaturas menores a 5 grados centígrados en al menos 20 estados del país, así como bancos de niebla y heladas en las partes altas del centro y oriente de México, son las que la Conagua anunció a través de un comunicado para las últimas horas del 2013 y primeras del 2014. La combinación de la quinta tormenta invernal y el frente frío número 21 generará intervalos de chubascos y tormentas fuertes en los estados del noreste del país, entre ellos Nuevo León. Las autoridades alertaron a los vacacionistas a mantenerse atentos en las carreteras ante la humedad que se ha acumulado en el suelo, ya que podrían presentarse deslaves en franjas montañosas y tramos carreteros. La Conagua pidió a los ciudadanos mantenerse en alerta a los llamados de las autoridades de protección civil locales y estatales. Pureza Marín, Noticieros Televisa.